En el escándalo de la FIFA por corrupción y soborno siguen presentándose en la Corte Federal del Distrito Sur en Brooklyn. Isolda Peguero estuvo allí y nos dice a quiénes le tocó hoy el turno, Isolda. José, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol y un empresario de la Florida comparecieron en esta Corte Federal de Nueva York para enfrentar nuevos cargos de soborno, fraude y corrupción en el caso de la FIFA. Tras declararse no culpable, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, José María Marín, ignoró las preguntas de la prensa limitándose a decir en portugués Feliz Navidad. Marín, de 83 años, libre bajo fianza, compareció en la Corte Federal de Brooklyn, donde se ventila el caso de corrupción contra la FIFA para enfrentar siete nuevos cargos que se suman a los cinco que se le imputaron en mayo cuando se destapó el caso que involucra a varios ejecutivos de la FIFA y empresarios de mercadeo. Uno de esos es el empresario de la Florida, Aaron Davis, quien también se declaró no culpable. 16 nuevas acusaciones elevan a 30 los involucrados en el escándalo por corrupción contra la FIFA. Ayer, en esta misma corte, Juan Ángel Naput, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y Rafael Callejas, expresidente de la Federación Hondureña, se declararon no culpables de los cargos de soborno que se le imputan. El gran interrogante... ¿Qué va a pasar con aquellos acusados que todavía están en sus países de origen o prófugos y que en muchos casos, por ejemplo, Estados Unidos no tiene tratados de extradición con esos países? La saga continúa. La fiscal que dirige el caso ha dicho que será implacable y no descansará hasta llevar ante la justicia a cada uno de los implicados. La próxima audiencia de Marín y Davison será el 16 de marzo. José. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.